¿Qué tal todos? Hoy vamos a ver un tutorial sobre cómo instalar un sistema operativo Windows, en este caso Windows 7 y un sistema operativo Linux, en este caso Ubuntu que son los que actualmente son más usados y son los más fáciles de instalar En cuanto a la instalación de Windows 7 nos vamos a ir un poquito más rápido ya que lo que nos interesa realmente es ver cómo vamos a hacer el dual boot es muy sencillo en realidad aquí la cuestión únicamente es que debemos de dejar el espacio disponible es por eso que hice el video desde la instalación de Windows para que podamos entender de mejor forma cómo va a quedar igual funciona para Windows XP igual funciona para Windows 8 la base es la misma obviamente el instalador sí va a cambiar pero la base es exactamente la misma aquí ya tenemos Windows 7 corriendo primera ventana seleccionamos nuestro país nuestra distribución damos clic sobre instalar ahora bien yo tengo aquí estoy usando sistemas operativos de 32 bits es decir la arquitectura es de por 86 voy a instalar el más básico el Windows 7 Starter aceptamos la licencia aquí tenemos esta opción qué tipo de actualización desea ya tenía previamente una instalización de Windows 7 entonces siempre vamos a usar la opción de personalizar siempre siempre no hay nada como tener el control de lo que vamos a hacer nosotros elegimos los tamaños de particiones elegimos los en fin del espacio que vamos a dejar entonces siempre personalizada aquí ya tengo una como les comentaba una tabla de partición hecha ustedes podrían tener algo parecido así es que ya tienen Windows 7 tenían Windows XP etcétera yo voy a borrar todo que es lo mejor siempre y me queda un disco duro de 80 GB bien lo primero que tenemos que hacer es calcular obviamente sus discos tienen que ser más grandes probablemente mínimo de unos 160 GB pero bueno si tiene un disco chico como este que es virtual pues hay que saber calcular nada más bien yo voy a hacer una partición muy pequeña apenas para que quepa el sistema de 10 GB si tienen de ustedes discos más grandes pueden dejar para Windows 50 GB 100 GB no sé lo que quieran yo la verdad mi disco es de 500 GB el de mi laptop el de mi Ultrabook y la verdad solamente a Windows le dejé 50 GB no más nos dice que va a crear otra partición en esa ventanita que pasó que es esta siempre la crea siempre siempre es donde va el other de Windows 7 sale entonces no hay opción siempre siempre la crea bien este espacio sin asignar en el disco es el espacio que no está particionado bien este es el espacio no particionado en el disco es el que obviamente vamos a usar para crear nuestras nuevas particiones si bueno damos clic aquí y creamos una nueva partición nos quedan cerca de 72 GB de espacio disponible esta tercera partición es opcional si ustedes quieren no las crea yo se las recomiendo porque vamos a hacer esta partición es la que equivaldría primeramente a la unidad D esta partición 2 es la que equivaldría a la unidad C en Windows y esta que vamos a crear equivaldría a la unidad D la unidad D es la que vamos a compartir entre Ubuntu y entre Windows 7 o entre cualquier otra distribución de Linux ¿sale? entonces es recomendable dejar el mayor espacio posible bien yo no lo voy a hacer así porque el disco es pequeño yo solamente voy a crear una partición de 12 GB supongan ustedes que esta partición es la más grande y esta es la partición que debe de ser más grande porque es donde se supone que van a quedar todos sus documentos para que no estén teniendo y desperdiciendo el espacio en la unidad C y luego cuando estemos en Ubuntu guarden sus archivos en el Home entonces es mejor tener esta partición ¿sale? es de 12 GB pero hago énfasis tiene que ser la más grande esta partición de todo lo que vamos a crear en Ubuntu y en Windows esta tiene que ser la más grande ¿sí? esta solamente la hice pequeña únicamente para que veamos cómo cómo va a funcionar ¿sale? entonces esto es lo importante aquí nos debe de quedar espacios sin asignar en el disco este espacio que no está particionado es el que nos va a aparecer una vez que estemos en Ubuntu bien importante tenemos que seleccionar la partición correcta a mí me ha pasado que me he equivocado y le doy click aquí le doy click en el siguiente y luego mi partición la más grande ahí instalo mi sistema ¿sale? entonces ponemos atención en donde vamos a a instalar Windows y listo obviamente tenemos que esperar a que haga a que haga todo esto bien una vez que termino obviamente se reinicia en este caso Windows 7 lo siguiente sobre la instalación de Windows ya son cosas muy sencillas lo difícil no tanto difícil en lo que surgen muchas dudas en los usuarios principalmente me han preguntado mucho en el blog cómo hacerlo específicamente en el particionamiento es donde donde todos tienen dudas en el particionamiento entonces ya vimos cómo debe de quedar el particionamiento de Windows y en el caso de Windows Windows 7 y Windows 8 quedarían mínimo dos particiones la que crea el loader y donde va a quedar instalado el sistema y es altamente recomendable si vas a tener Windows y Linux tener dos perdón una partición extra que es la que en Windows 7 aparecería como unidad de y en Ubuntu en este caso que vamos a instalar Ubuntu es la que montaríamos y así de esta forma podemos compartir los mismos archivos o no tener los mismos archivos en ambos sistemas evitarnos de desperdiciar el espacio en el disco con archivos duplicados uno en Windows y otro en Ubuntu entonces no tiene ningún caso tener duplicados para este caso creamos un respaldo en una unidad externa o en algún otro lado perdonen tanto movimiento de la ventana pero la voy acomodando es una máquina virtual donde hago los tutoriales el famoso virtualbox pero todos los procedimientos que están viendo aquí y todo lo que pasa es exactamente lo mismo esperamos tantito como siempre digo es Windows hay que darle chance bien aquí aquí ponemos el nombre del usuario elegimos un nombre de equipo damos siguiente contraseña opcional y un indicio para la contraseña yo me lo voy a saltar todo ya para irnos rápido la clave del producto que es cuestión de cada usuario yo no a mi no me gustan las actualizaciones de Windows mucho menos cuando no hay una licencia previa verdad entonces esas configuraciones son rápidas no creo que haya gran problema con eso además la instalación de Windows 7 es muchísimo más rápida que la de Windows 8 y que la de Windows vista no sé la verdad la primera vez que la probé nunca más lo volví a usar y bien ya está preparando el escritorio ya quedó lista nuestra instalación de Windows 7 obviamente hay que ponerle el antivirus Office nuestras aplicaciones Adobe WinRAR etcétera según las aplicaciones que usemos eso obviamente no lo vamos a ver entonces abrimos el explorador de archivos vamos a mi equipo y nos vamos a dar cuenta que tenemos aquí están vale esta es la partición en la que creamos una aquí está D se me olvidó formatearla desde el instalador pero no hay problema desde aquí la podemos formatear le ponemos un nombre y bien así es como se ve en Windows el Loader no nos aparece aquí es una partición que es exclusiva de Windows 7 y de Windows 8 y nosotros pues bien no tenemos acceso a simple vista desde Ubuntu si vamos a poder ver esa partición pero no la toquen lo que nos interesa es C y D son las particiones que nos que nos interesan recuerden D es la partición que vamos a compartir con Ubuntu también podemos compartir C pero si compartimos C nos va a aparecer todas estas carpetitas y bueno en lo personal no se me hace muy muy funcional y no hay nada como tener aquí y empezar a crear nuestras nuestras carpetas nuestros archivos por ejemplo hacemos sus documentos fotos juegos etc bien ahora lo que tenemos que hacer es tener ya instalado nuestro perdón grabado en un DVD o en una unidad de USB nuestra versión de Ubuntu que vayamos a instalar en este caso yo voy a usar la versión 13.10 y debemos nuevamente reiniciar para que ahora en lugar de que arranque con el disco de Windows ahora arranque con el disco de Ubuntu y bien bueno ya estamos iniciando con el disco de Ubuntu como les decía en este caso la versión 13.10 que a octubre del 2013 es la versión más más actual ya hemos hecho un tutorial sobre la instalación de Ubuntu entonces nos vamos a ir ya un poquito más rápido sin tanta explicación nos vamos a detener únicamente a explicar lo que tenemos que explicar que es en cuanto al particionamiento que es para que nos quede nuestro dual boot ¿sale? tenemos la pantalla de bienvenida elegimos el idioma podemos probar Ubuntu en este caso nos interesa instalar Ubuntu si quieren ver más detalle lo que es cada cosa vean nuestro otro tutorial ahí voy a dejar el link el otro tutorial es únicamente para instalar Ubuntu como único sistema operativo bien entonces hace un rápido chequeo del sistema que tengamos el espacio que necesitamos el espacio disponible que estemos conectados a una toma de corriente en el caso de los portátiles que estemos conectados a internet altamente recomendable activar descargar actualizaciones e instalar software de terceros yo la voy a quitar para que la instalación sea más rápida damos clic en continuar bien aquí donde el instalador a diferencia del otro tutorial aquí el instalador si cambio un poquito en el otro instalador como el disco estaba totalmente en blanco entonces no nos aparecían aquí está detectando windows 7 instalar ubuntu junto perdón a windows 7 en parte si no te quieres romper la cabeza das esta opción y la vas a instalar ahora pero no es una opción muy recomendable no vamos a poder tener el control que ahorita vamos a tener no podemos personalizar nuestro equipo esa es la libertad que nos dan los sistemas operativos linux que podemos personalizar y hacerlo como nosotros queramos la otra opción reemplazar windows con ubuntu si tuviesen ya por ejemplo ubuntu 13.04 y windows también les aparecería la opción de actualizar ubuntu 13.04 a 13.10 para cualquiera de los casos siempre vamos a elegir más opciones siempre damos clic en continuar y y aquí está donde muchos usuarios les entra la duda como particiono como hago que ubuntu detecte windows en realidad ubuntu se encarga todo ubuntu tiene desde mi perspectiva el instalador más fácil de todas las distribuciones es el más práctico es el más sencillo es el más automatizado en fin no hay mucho problema con ubuntu entonces lo importante aquí tenemos que tener este espacio libre en windows nos aparecía como espacio no asignado recuerdan aquí nos aparece como espacio libre es el espacio no particionado es donde vamos a instalar ubuntu si no tienes este espacio vas a tener que hacerlo usando gparted o parted magic y luego bueno bien porque no haremos un tutorial también así aquí el tutorial es completo desde la instalación de windows hasta la instalación de ubuntu sale primera partición el sda1 el sda corresponde al primer disco duro si tuviesen más discos duros o dispositivos usb también los pondría aquí en este caso no es así sale el tamaño cuando esté en uso y que es el windows lo haga recuerden ese no se toca sda2 es lo que correspondería a la unidad en windows aquí está instalado el sistema sda3 es el que más nos importa que es donde vamos a usar es el que perdón la partición que vamos a compartir entre windows y ubuntu sale bien seleccionamos el orden recuerden que el orden de los factores no altera el producto podemos empezar con montar las particiones windows o podemos empezar con el particionamiento de windows como ustedes quieran sale vamos a empezar a montar las particiones de windows yo siempre monto únicamente la partición de la información siempre pero se pueden montar las dos para que en el arranque de ubuntu nos aparezcan ya montados y no haya ningún problema sale únicamente seleccionamos la partición damos clic sobre change en utilizar como seleccionamos ntfs ojo con formatear partición borraría todo se supone que ya tenemos ahí información entonces no queremos formatearla punto de montaje raíz windows ahí se va a montar en el raíz windows aceptar eso es todo lo que tenemos que hacer nos da este aviso no hay problema sale y está a punto de montaje se va a montar en la raíz en una carpeta que se llama windows sale si queremos tener la otra también también la podemos tener yo no lo hago pero ahí les va volvemos a seleccionarla cambiar utilizar como ntfs porque es el tipo de sistema de es el perdón es el sistema de archivos aquí está ntfs ntfs sale igual aquí con muchísimo menos razón debemos marcar formatear la partición de ahí donde está el sistema recuerden sale punto de montaje windows 2 sale entonces ya nada más hay que recordar cuál es cuál es windows y cuál es windows 2 sale ahora sí a particionar ubuntu rápidamente seleccionamos siempre donde está el espacio libre para poder crear una nueva partición obviamente en el icono de más la primera sería el boot 100 megas si vas a usar groove y más o menos como 150 megas si también te gusta el burge que es muy similar al groove pero bueno para los que lo han visto pues tiene temas este en fin está más visual más atractivo sale sistema de archivos xt xt4 punto de montaje como habíamos dicho boot así está aceptar volvemos a seleccionar espacio libre añadimos partición cuál sigue la swap el doble de la memoria RAM siempre y cuando la swap no exceda los 2 GB es decir si tu equipo tiene 4 GB de memoria RAM no tiene ningún caso que crees una swap de 8 GB sale solamente es para equipos que tienen menos de 3 GB de memoria RAM sale yo nunca le pongo más de 2 GB al swap según el equipo en este caso esta máquina virtual tiene 1 GB entonces le voy a poner otro GB perdón el doble serían 2 GB sale utilizar como área de intercambio o el swap aceptar aceptar y se van dando cuenta va marcando formatear el boot y las nuevas particiones que vamos creando por default sale otra partición sigue la partición raíz vale aquí es donde quedan instalados todas las aplicaciones donde queda instalado el sistema operativo etcétera entonces es recomendable calcular correctamente el espacio si tus necesidades no son grandes no instalas muchas aplicaciones etcétera con 12 GB te basta pero si eres como un servidor que instala juegos que instala muchos temas de iconos wallpapers muchísimas aplicaciones en fin yo uso aquí yo siempre le pongo 22 GB salió o sea 22.000 MB pero si no con 12 15 GB ya es cuestión de cada quien sale recuerden que este es un video únicamente de referencia no tienen que particionar exactamente igual punto de montaje raíz el utilizar como el sistema de archivos siempre es XT4 y la última partición que se crea es el famoso home que es donde van todas las perdón todos los documentos personales de los usuarios y las configuraciones de los del sistema de las aplicaciones de los usuarios ¿sale? el tamaño es lo que nos reste ¿sale? podríamos dejar espacio disponible si quisiéramos instalar una tercera distribución Linux ¿sale? pero vamos a hacerlo así ¿sale? para no enredarlos más se puede todavía aquí instalar Windows Ubuntu y luego instalar Arch o Debian o Manjaro etcétera ¿sale? entonces este es punto de montaje home el tamaño todo lo que nos quede ya no cambiamos aquí el tamaño aceptar sale aquí hay un pequeño pero ¿sale? listo el mensaje que vieron ahí al parecer era un pequeño bug decía que era más grande de lo que de lo que se supone que tengo disponible suele pasar entonces así es como nos queda nuestra tabla de particionamiento ya listo expliquemos esta tabla de particiones tenemos SDA SDA corresponde al primer disco duro si tuviésemos más discos aquí abajo de todos los SDA y aquí alineado a la izquierda justo acá aparecería SDV y así sucesivamente ¿sale? SDA1 es el loader de Windows 7 no lo tocamos no lo formateamos no lo modificamos SDA2 es una partición también NTFS de esta forma podemos identificar que estamos tocando ¿vale? también nos podemos guiar por el tamaño ¿vale? este es donde está instalado el sistema operativo Windows 7 SDA3 también es una partición NTFS la vamos a montar como Windows como Windows perdón aquí la vamos a montar como Windows 2 no la vamos a formatear este es el tamaño vuelvo a repetir este debería de ser el más grande de todas estas esta es la que debe de ser la más grande ¿sale? y segunda la segunda que debe ser más grande es el home ¿sale? SDA5 es el boot se va a formatear 98 megas SDA6 es el swap o el área de intercambio es el doble de la RAM SDA7 es la partición raíz donde va el sistema y las aplicaciones también se va a formatear SDA8 el home ¿sale? aquí por defecto también nos dice que se va a formatear en algunos casos podemos desactivar esta casilla si queremos conservar los archivos de configuración de todo si ya tuviésemos hecha esta podemos únicamente montar las particiones es decir darle click change y nada más decirle si va a ser boot si va a ser raíz si va a ser home ¿sale? en este caso no porque la instalación viene desde cero y listo eso es todo Ubuntu se encarga de lo demás porque como les comentaba Ubuntu tiene el instalador más sencillo el más práctico esto es más rápido seleccionamos la ubicación nuestro teclado en el caso latino latino español latino nombre siempre le pongo Tuxman para los tutoriales contraseña ya saben tiene que ser una contraseña segura en la que se va a usar como contraseña de superusuario y como contraseña para iniciar nuestra sesión ¿sale? entonces es importante que sea fácil y que se asegura ¿sale? la opción cifrar carpeta personal ya saben úsenla con cuidado porque podríamos después no poder acceder nuestros datos si la activan es importante que tengan mucha mucha precaución ¿sale? no es que sea peligroso pero hay que saber exactamente qué es lo que es ¿sale? continuar esta novedad está en el instalador tenemos dos opciones es para iniciar sesión como que dice en todo Ubuntu más específicamente en Ubuntu One ¿vale? lo que es el centro de software de Ubuntu y en Ubuntu One es donde se inicia esta sesión ¿vale? entonces tengo la opción de registrarse en Ubuntu si es que no tienes cuenta de Ubuntu One y obviamente si quieres una cuenta de Ubuntu One o bien si ya tienes una cuenta de Ubuntu One das tu contraseña y das clic en continuar ¿vale? le voy a poner iniciar luego no me interesa y listo tenemos que esperar a que el instalador termine nos van a pasar todas estas diapositivas con las novedades de Ubuntu al terminar se va a reiniciar el sistema y podremos ver nuestro dual boot ya listo para que podamos elegir el sistema con el que queremos arrancar bien ya está terminando la instalación se me pudieron haber pasado por ahí algunas cosas espero que no así que si tienen cualquier duda por favor déjenlo en los comentarios o visiten directamente la entrada donde está el tutorial de nuestro blog es más fácil y más rápido que les conteste desde ahí como les digo por si por si se me llegó a pasar por ahí algún detalle o por si tienes por ahí algún problema como el que yo tuve ahorita con el con el instalador una vez que termina damos clic en reiniciar prácticamente hemos terminado nos dice que por favor quitemos el disco de instalación bueno o lo que hayamos puesto si es memoria usb y que presionemos enter y listo aquí está el famoso dual boot bien donde tenemos la opción de elegir con que sistema vamos a arrancar ya sea ubuntu o windows vamos a arrancar con windows únicamente como demostración de que efectivamente no hay ningún problema de que arranca sin problemas y después de eso pues obviamente vamos a arrancar con ubuntu y les voy a mostrar este como accedemos a los archivos que guardamos en windows nuevamente le damos chance porque windows es un poco lento y bueno obviamente también es porque es una máquina virtual y pues no tiene el mismo desempeño que una máquina física ustedes obviamente debe de correrles mejor y obviamente va a depender de las características de su equipo de su máquina ahí está tuve que ponerle pausa al video porque la verdad es que se tardó mucho bien entonces nuevamente vemos esto que ya habíamos visto es como quedaron las particiones aquí por aquí cree algunas carpetas vamos a copiarnos estos archivos y vamos a meterlos y solamente para que veamos la demostración como vieron acabo de guardar estas imágenes en la unidad y ahorita en ubuntu las tenemos que ver sin ningún problema y así puede ser con cualquier archivo eso es únicamente como les comento para para hacer la demostración nuevamente tenemos el dual boot esta vez vamos a elegir ubuntu como ven aunque es una máquina virtual tiene muchísimo mejor desempeño que windows aquí está ubuntu 13.10 funcionando nos logueamos y bien aquí está ya funcionando ubuntu vamos a ver lo de los archivos recuerdan como particionamos bien todo empieza desde la raíz damos clic aquí en equipo y en equipo nos encontramos en la raíz del sistema aquí está la raíz bien como les comenté es donde queda instalado todo el sistema y en la raíz montamos bueno particionamos recuerdan el boot aquí está particionamos también el home donde están los usuarios en este caso solamente hay uno y si recuerdan montamos windows aquí están en la unidad la que aparece como unidad de windows aquí está lo ven documentos aquí están las imágenes que copié y también las copié aquí en fotos si hago cambios aquí obviamente se van a ver reflejados en windows y si recuerdan también montamos la otra carpeta que no se los recomiendo bueno no es que sea malo simplemente no le veo el caso pero aquí está windows 2 y windows 2 corresponde a la unidad c archivos de programa si queríamos sacar un archivo bien solamente nos dirigimos a la ruta tendremos que ir a users windows 7 es el usuario y aquí encontraríamos si tuviese este documentos lo ven ahora para acceder más rápidamente entramos a windows pulsamos control d y nos nos agrega aquí está los marcadores podemos renombrar y ponerle igual info y de esta forma aunque estemos en otro lado nos vamos a marcadores y dentro de ahí podemos agregar cualquier perdón otro marcador únicamente con pulsar control d en el explorador de archivos de ubuntu que es nautilus ahí está se van agregando para que podamos fácilmente acceder yo actualmente uso manjaro pero hago lo mismo luego haré un tutorial de post instalación para precisamente para aclarar aquí instalar el soporte de idiomas los códex actualizaciones algunas aplicaciones útiles bien todavía habría que darle unos retoques a ubuntu sí pero en cuanto al tutorial a lo que es el tutorial del dual boot pues hemos terminado si espero que no se realmente espero que no se me haya pasado nada y pues ya está si comenten suscríbanse por favor a nuestro canal visite nuestro blog y pues eso es todo muchas gracias